Hola a todos, soy Juan Molina de Acodá. Vuelvo de Puerto Rico y paso a la audiencia nacional. Hello, I am. So I view computer science as a liberal art. Hello, I am Megan Hodge. And one of the things that made Apple great, it was built from the heart. El motivo de esta entrega es comentar el arte judicial del archivar. Abro diligencias, cierro diligencias y usted me la pela. Cosi fan tutti desde Barlaska hasta Joaquín Gatea. ¿Tú le pones el cascabel al gato? El periodista del confidencial les atiza y llega luego un juez y los remata. Es la imagen que tiene en Alemania la justicia española. Jueces y fiscales que actúan en manada. Odia el delito y protege la corrupción. Autos spam. Los jueces de instrucción ni investigan ni instruyen. Archivan antes de comerse un marrón. España, como su escudo, está puesta del revés. Ante la denuncia contra Dolores Delgado, el juez Gadea, antes que investigar, archiva y dicta el auto. Me la pela. Revelamos tu rollo desde Radiotapia para CODAP Noticias. Es todo por hoy, amigos. Adiós. 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 Adiós.